En este vídeo vamos a hablar del estado actual de Leo Messi que recordemos se está entrenando diferenciado y está en proceso de recuperación tras sufrir el COVID. Hablaremos de su posible participación o ausencia en el partido de este sábado, de las declaraciones de Zidane que puede ser el próximo entrenador del PSG sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo y el jugador de PSG que ya se ha hecho oficial ha salido del equipo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la recuperación de Leo Messi. Lionel Messi se encuentra en Francia luego de varios días aislado en Argentina por dar positivo por coronavirus y este jueves escribió un mensaje para todos sus fanáticos que se preguntaban por el estado de salud del astro del fútbol. Fue en Instagram donde Leo aseguró que aunque le ha llevado más tiempo de lo esperado su recuperación va bien y espera regresar a las canchas lo antes posible. Como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha así lo escribió el jugador. Messi ya tiene cuatro días trabajando con sus compañeros del PSG sin embargo está todavía fuera de ritmo luego de no jugar desde mediados de diciembre. Esta situación ha causado un poco de molestia en la afición y la prensa parisina que criticó los pocos cuidados que Lionel tuvo durante las fiestas decembrinas donde se le vio en varias fiestas bares y conciertos acompañado de su esposa y amigos. Por tanto le está costando recuperarse a un Leo Messi que muy probablemente no va a jugar este próximo partido contra el Brest. Leo Messi no jugará salvo sorpresa de última hora el partido de este sábado contra el Brest correspondiente a la jornada 21 de la LICUNO. El PSG ha entrenado esta mañana en camps de López y el astro argentino no ha salido a ejercitarse con el resto de sus compañeros. Los parisinos han informado que el jugador sigue con el protocolo de recuperación del coronavirus que padeció en navidades. El objetivo es que Messi vuelva a jugar el 23 de enero contra el Stade Reims. El jugador subió un post a Instagram en el que informaba como hemos dicho anteriormente que se estaba recuperando y que le había afectado más de lo esperado. El del Brest será el partido número 12 que se pierde desde que aterrizó en agosto en París. El tercero en lo que llevamos de año ya que al del Brest hay que añadir el del Vans en Copa y el de Lyon en la LICUNO. La próxima semana Messi seguirá ejercitándose a través del protocolo de recuperación del COVID que le ha impuesto el PSG con la mirada apuesta en el partido ante el Reims. El conjunto parisino informó esta semana que ha cancelado el stage en Catar previsto del 16 al 20 de enero debido a la crisis sanitaria. Según informan en Francia, Messi tampoco viajará con Argentina para el parón internacional de finales de mes por lo que podrá descansar sin problemas en París. Y vamos a hablar ahora de las tremendas y sorprendentes palabras de Zinedine Zidane sobre Leo Messi. Una vez cuando estaba en su primera etapa en el Real Madrid a Zinedine Zidane le preguntaron quién era el mejor entre él y Cristiano Ronaldo y no dudó en decir medio en serio medio en broma que él era mejor. Luego aclaró que el portugués era y que no pasaba nada. El francés tenía que endulzar a su mejor jugador. Allí no había mucho más que decir. Ahora si su tras entrenar años a CR7 tiene la chance de entrenar a su gran rival, al menos mediático, en el Paris Saint Germain, Lionel Messi. Y en una declaración que levantó gol, Zidane no dudó sobre el argentino y dijo Messi es el jugador más completo que vi en mi vida. El mejor pasador, finalizador y jugador. Será un aviso. Su llegada al club de París se cuenta cada día más. Pochettino tiene los días contados y desde la prensa francesa han asegurado hace poco que Zidane asumirá el PSG a más tardar en julio como queriendo aclarar que podría darse incluso antes de tiempo. Teniendo a Mbappé y Neymar también en el plantel, semejante elogio a Messi ya habla a las claras que piensa Zidane que podría revitalizar el vestuario. Y es que aquí podéis ver el tuit de gol con la frase de Zidane Lionel Messi es el jugador más completo que yo he visto nunca. Él es el mejor pasador, finalizador y jugador. Por tanto no habrá gustado nada a Cristiano Ronaldo. Estas palabras de Zinedine Zidane nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora de la confirmación de una nueva salida en el Paris Saint Germain. Tras estar cedido en el Brest durante la temporada pasada, Bandingoudo Fadiga de 20 años, canterano del Paris Saint Germain, abandona definitivamente la entidad parisina. El futbolista francés, medio centro ofensivo, se sumará a la disciplina del Olimpiakos del Pireo de la Liga Griega tal y como ha oficializado el Paris Saint Germain en su cuenta de Twitter. El conjunto griego llevaba tiempo detrás del jugador galo que ha firmado un contrato que lo vinculará por los próximos cuatro años y medio. Con el contrato de Fadiga finalizando en junio de 2022 el PSG ha aceptado una salida amistosa del medio centro ofensivo a cambio de un porcentaje sobre una futura venta y vamos a hablar ahora de Mauro Icardi y su posible venta a la Juventus de Turín. No basta con Ferran Torres, en el Barcelona tienen otro nombre marcado en rojo para reforzar el ataque, es el de Álvaro Morata. En la entidad culé buscan la mejor opción para firmar al español. En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que Memphis Depay entre en operación. En Italia abren una nueva vía para la esperanza. La Juventus habría encontrado a otro atacante de su gusto en el mercado. Esa sería la condición para que la entidad Bianconera permita salir a Morata. Afirma Sky Sports que la Juventus está interesada en Mauro Icardi. La idea del club turinés es hacerse con sucesión, sin embargo va a tener problemas y es que el PSG ni se plantea prestar al argentino. El PSG eso sí estaría dispuesto a darle salida a Icardi mediante un traspaso al uso. Si la Juventus pone sobre la mesa 30 millones de euros por el futbolista, entonces será suyo. Toca reflexionar en la vecchia señora. Hasta ahora Morata ha hecho en la 21-22 7 goles como Bianconero y ha dado 4 asistencias. Debe plantearse la entidad si Icardi podría mejorar esos números. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!